en mca canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor a partir de este momento edgardo fogel te invita a una amena y profunda charla esto es conversando en positivo hola hola a todas y a todos un abrazo muy muy grande les habla edgardo fogel desde conversando en positivo aquí en mca canal espero que estén muy bien en estos tiempos que estén viviendo esta gran transformación ojalá no enfermos sino abriendo los ojos aprovechando esta gran oportunidad también que nos da nos da el planeta y hoy día tenemos un gran invitado que se ha dedicado mucho tiempo al desarrollo de la conciencia a entregar soluciones a entregar información de sabiduría a muchísimas personas ustedes ya lo ven ahí en pantalla él es hugo fuch loj fuch lojer ahí a ver si lo pronuncie bien él es un reconocido y prestigioso homeopata también iriólogo chileno que ha dedicado prácticamente toda su vida a investigar y construir en el área de la salud a través de métodos naturales y a través también de de medicina energética él cuenta yo creo que con más de 40 años en trabajo de homeopatía siendo los más importantes especialista en chile formador casi en el área fundador del colegio naturópata de chile fundó también centro integral de terapia y tratamientos naturales y desarrollo personal y bueno ha hecho muchísimas cosas pioneros en lo que le ha dado él se ha concentrado y focalizado este último tiempo en la lágrima terapia la cual se basa en el poder sanador de las lágrimas que también vamos a conversar un poco más adelante y bueno hugo bienvenido a conversando positivos una alegría estar contigo y bienvenido a msa canal bueno como te decía un yo soy el agradecido de gardo fógel que podamos estar en esta oportunidad juntos para poder conversar y que también escuchen un poquito la idea un poco personales que yo tengo en relación con todas las cosas que suceden porque yo soy un poco controversial en algunos aspectos pero hoy día hoy día recordaba mi mamá que cuando yo era chico me decía tú eres un hombre increíble me decía y escucha yo pensando ahora bien las cosas en realidad soy un hombre increíble porque poca gente cree lo que yo digo increíble claro que no eres creíble está bueno pero bueno he probado muchas cosas y yo pienso que si la gente las prueba va a darse cuenta de que sí son creíbles y tú desde desde chico has tenido inquietudes así o así distintos del colegio ya empezando a preocuparte de aspectos más trascendentes claro yo era muy complicado en el colegio de hecho fui compañero del coco legrano así que imagínate bien amigo mío el coco entre los dos hacíamos samba canuta así estuve poco tiempo con él pero la verdad las cosas que sí nos divertíamos mucho y yo aprendí más en en los recreos que en el mismo colegio de hecho siempre he dicho que la educación que se imparte es paupérrima que es mala no sirve deberían enseñarle otras cosas a los niños deberían enseñarle por ejemplo primero auxilio economía deberían enseñarle incluso a cocinar deberían enseñarle incluso a conducir porque anda cada loco conduciendo por ahí no a manejar porque manejar es fácil manejar un vehículo es fácil pero conducir es más complicado entonces si en los colegios tuviesen un autito chiquitito yo creo que los chiquillos pasarían arriba y les gustaría el día que le toca salir a conducir pero son ideas que siempre las he tenido en relación con porque si yo te pregunto a ti tú que eres una persona bastante culta te digo ¿te acuerdas cuál es el número de pi? 3,1416 ¿no? sí ¿y de qué te sirve? nada ahora si nos escucha un científico nos retaría porque solamente tiene muchos usos a él le sirve a él le sirve pero al común de la gente no por supuesto claro ¿cuándo pasó Hernán Cortés por el Estrecho Magallanes? si es que pasó alguna vez dicen que llegó hasta México pero si pasó alguna vez no tiene mayor trascendencia bueno tú estás entrando a un tema bien de fondo Hugo que es lo que estamos viviendo en estos tiempos que estamos viviendo con una gran distopía donde las diversas áreas de la sociedad ya están agotadas y se están cayendo como es el tema de la educación claramente hay que hacer una transformación orientar una educación a la conciencia y no solamente a la competencia y acumular información que tal como tú dices no sirve de nada y bajo ese punto de vista te quería preguntar un poco bueno ¿cuál es tu visión actual? ¿cómo has vivido esta famosa pandemia? ¿cómo ves este proceso de transformación? que era bien esperado también de una forma de los años 60 ¿no? hasta el día de hoy que se esperaba este cambio de era hacia una era de acuario cuéntanos mira yo la verdad las cosas que como te digo soy un poco irruptor en algunos aspectos y te comentaría lo siguiente hay un señor ¿me escuchas? sí, sí hay un señor de la era medieval Luis Auriolo Teofasto Bombasto von Haneheim más conocido como Paracelso te iba a preguntar por él más adelante pero perfecto ¿sabes qué? resulta de que él dijo algo entre todas las cosas que dijo dijo algo que es para mí muy importante que está muy relacionado con lo que está sucediendo en este momento en el mundo dice es la propia naturaleza divina la que se encarga cada cierto tiempo de ponernos y entregarnos las herramientas necesarias para el despertar el crecer y el evolucionar del ser humano entonces a mi modo de ver esto de las pandemias que han sucedido y los problemas que estamos viendo también a través de los cambios climáticos y todo ese tipo de cosas no las debemos ver como un problema terriblemente grave o delicado todo lo contrario lo debemos ver como una herramienta muy necesaria para nosotros los seres humanos para que despertemos para que evolucionemos a otras etapas distintas de nuestra evolución y eso es toma de conciencia entonces este caballero en aquella época en el siglo XV ya hablaba de que es la propia naturaleza la que se encarga entonces unos dicen por ahí no estos fueron los chinos estos fueron otros que hicieron el virus no importa es la propia naturaleza ya sea humana o divina no es cierto porque el ser humano pertenece a la divinidad también la que se encarga de poner estos elementos y te das cuenta yo pienso de que a pesar de que Darwin fue muy criticado y hasta el momento de hoy pero yo digo aquí hay una selección natural ahora una selección natural ¿de qué tipo? es difícil establecerlo muy difícil establecerlo porque tú dices vos falleció la persona que era una gran persona era un gran amigo una persona muy espiritual que se dio pero uno no sabe no sabe cuál es cómo la divinidad elige esta selección natural que se está provocando y que va a seguir siendo porque la verdad la cosa de que esto es como un principio es una etapa son los primeros dolores de parto pero bajo ese punto de vista tú no sientes que de alguna forma nosotros como seres esenciales o concienciales o espirituales no tenemos una cierta responsabilidad frente a lo que vamos generando con causa y efecto obviamente que hay causas que ya las desconocemos digamos pero de alguna otra forma somos co-creadores o según tú no todo es así casual no mira yo tengo una idea muy personal también en ese sentido y pienso que lo que nosotros creemos que el ser humano tiene el libre albedrío es muy limitado es sumamente limitado el hombre propone como dicen y Dios dispone nuestro nuestra limitación va casi solamente a los pensamientos porque tú piensas por ejemplo hacer alguna cosa y quieres establecer algún proyecto y si se te permite se concede y tú lo vas a lograr y va a parecer como que tú fuiste el autor y que tú lo hiciste pero en el fondo nuestro libre albedrío está muy limitado y ahora lo podemos ver con mayor razón todavía no tenemos libertad para salir no tenemos libertad para andar con nuestra boca y descubierta nuestra nariz y hay varios detalles que nos están provocando y poniendo a prueba este libre albedrío que nosotros pensamos que creemos el ser humano a mi modo de ver no tiene el libre albedrío solamente para pensar pero para cuando llega el momento de actuar solamente si están dentro de los planes del creador uno los puede llevar a cabo si no no lo permiten claro pero pero quizás habría que dividir un poco a qué tipo de ser humano estamos hablando porque la mayoría de los seres humanos sin duda estamos programados y no tenemos nada libre albedrío y tampoco mental como tú dices de pensamiento porque el pensamiento es bien automático y no tenemos control de esos pensamientos pero si uno empieza a desarrollar conciencia de alguna u otra forma empiezas a desarrollar más libre albedrío y te vas conectando más a lo esencial y ahí puedes tener más posibilidades de ir co-creando esa es mi visión claro bueno de hecho el ser humano co-crea con lo que está creado son ideas bastante difíciles de explicar en poco tiempo yo estoy escribiendo un libro que se llama el hombre mortal con evolución eterna y justamente está relacionado con que nosotros estamos en una etapa en este tercer planeta después del sol Marte Mercurio Marte el sol Mercurio Marte Júpiter Saturn se me olvidó bueno la tierra es el tercer planeta después del sol y vivimos en tercera dimensión vivimos en tercera dimensión y vivimos también en una dualidad donde vemos bien, mal frío calor luz sombra positivo negativo yin yang femenino masculino y estamos muy limitados en ese aspecto y por supuesto con leyes que son de la naturaleza como la ley de causa y efecto acción y reacción lo que tú me comentabas en principio uno el efecto mariposa por ejemplo que bueno es una analogía ¿no es cierto? de que si alocea una mariposa en Madagascar cambia el clima en Nueva York pero indudablemente todos los seres humanos por muy pequeñas cosas que puedan hacer todos todos los que tengan o no tengan conciencia influye directamente en todo lo que es la sociedad y en el planeta incluso podría llegar a suceder que también influye en el universo podría ser pero como te digo nosotros los seres humanos en cuanto a nuestro libre albedrío estamos muy limitados pero también por otro lado podemos tener una confianza enorme de que a uno de repente en un momento determinado lo toman como de la mano y lo van guiando yo escuché una entrevista donde tú contabas de tu vida pasada hasta que llegaste a ser la persona y el empresario que eres y que pasaste por varios vericuetos antes de llegar a ser lo que eres ¿sí o no? sí pero es porque en un momento determinado hay una chispita que te agarra y te toma de la mano y te va guiando para que tú cumplir con los objetivos indudablemente que tú has pensado has planificado has llegado a hacer pero es porque se te ha permitido también hacer esas cosas que tú has hecho claro pero ahí también hay un desarrollo interno principalmente de desarrollar una voluntad propia porque si fuera si no si no hubiera un trabajo no hubiera un desarrollo de la voluntad estaríamos absolutamente dependiendo digamos como de Dios como tú dices si Él quiere o no Él quiere entonces yo creo que también hay méritos propios digamos del ser humano para poder lograr y para poder realizar Claro en cierta medida tal como tú dices hay méritos propios pero sabes tú que esos méritos son porque se te otorgan igual como los dones que se le otorgan a la gente son esos méritos que tú tienes y que tú piensas que tú los desarrollaste y tú los sacaste adelante es porque una persona o un ser no cierto supremo superior a nosotros nos va ayudando a que esas cosas se concreten es mi idea ¿sabes por qué lo comento así? porque yo no tenía por dónde ser lo que soy no tenía pero por dónde ser lo que soy en primer lugar como te decía en el colegio era cuatrero desde chico como te decía me gustaba la medicina incluso sabía cosas que para mí eran increíbles en una oportunidad yo me estaba columpiando en un cordel colgado de las corvas y comiendo pan con cabeza abajo y me columpiaba en un columpio y en eso pasa mi madre por el lado mío me dice Archibaldo ¿qué estás haciendo? yo me llamo Hugo Archibaldo entonces mi mamá cuando chico me llamaba Archibaldo me decía Archibaldo ¿qué estás haciendo? ¿cómo se te ocurre comer pan boca abajo? entonces yo me acuerdo que era chico y veía a mi mamá para arriba y le decía mamá no se preocupe porque nosotros acá cuando tragamos tenemos un tubito que ese tubito se va moviendo y el pan me lo lleva aunque yo no quiera aunque esté boca abajo me lo lleva al estómago entonces yo de adónde saqué esas cosas que verdaderamente yo no tenía idea si yo era un cabro que tenía 8 años claro pero tú no sientes tú no sientes Hugo que también tal como se plantea yo siento que así también que nosotros somos infinitos y esta no es nuestra única vida material que hemos llevado y que tenemos digamos vamos acumulando vidas y experiencias y claro quizás tal como tú dices no sabes de dónde lo sacaste tan chico lo mismo que le puede pasar a un chico que hoy día uno lo ve ya en youtube distintos lados que tocan música clásica impresionante a los 3 años a los 5 años entonces uno se pregunta bueno ¿por qué? a ver ¿por qué un chico de 5 años toca una música clásica así? porque lo trae seguramente ya uno viene con cierto nivel de experiencia ¿tú sientes que existe una encarnación que vivimos como alma distintas vidas? sí indudablemente que sí y de hecho yo me eduqué 12 años en el colegio de cura en los padres de escolapio y cuando salí de los padres de escolapio conversando con el curita que hizo la última homilía yo dije padre ¿sabe qué? tengo hasta los 74 años para no pisar una iglesia por todas las misas que usted me hizo escuchar las homilías la letanía y todas las cosas que yo escuché en estos 12 años así que no tengo tengo hasta los 74 le saqué con papel y lápices de no pisar una iglesia pero de ahí me fui al Bajaulá de Jarekriz al Mormón en los testigos Jehová mazón fui tres años me salí de la mazonería y al final decidí ser libre pensador pero soy cristiano pero creo en la enseñanza de Jesús muy firmemente por las cosas que él ha dicho y que están entre paréntesis terriblemente tergiversadas terriblemente tergiversadas yo te digo por ejemplo tú que una persona que está en esto hace bastante tiempo diría yo soy el creador de esto nadie viene a mi congreso ¿no es cierto? si no es por mí nadie va al padre si no es por mí yo soy el primogénito del padre yo soy el que soy entonces eso son cosas ególatras y Jesús no era un ególatra él no podría haber dicho yo soy el único yo soy el este yo soy este otro no son cosas que están terriblemente tergiversadas lo mismo de las lágrimas lo mismo de las lágrimas que tú me dices vamos a conversar más adelante Jesús dice pero claramente entra solo en tu habitación y en silencio comunícate con el padre que está dentro de ti él mora en la fuente de vida eterna y después dice bebe gratuitamente del agua que fluye de la fuente de vida eterna del agua que fluye de la fuente de vida eterna pero no según tú hablas con un curita y el curita te dice no el agua representa la palabra el que tú vaya a escuchar en misa el que tú escuches la palabra de Jesús entonces son cosas que son tergiversadas ¿y tú qué dices que refleja esa expresión de Jesús? agua es agua lágrima y que fluye desde adentro de nosotros mismos tú sabes por más algo emoto de 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 la energía que se impregna en en el agua y esta energía interna que nosotros tenemos cuando fluye viene cargada y por eso que que el tratamiento que yo prebono durante tantos años de la lágrima terapia tiene sus conceptos físicos fisiológicos anatómicos físicos nuestro rostro está constituido para que la lágrima se vaya hacia la boca de todo lo que sale de nuestro cuerpo lo único que reingresa al organismo son las lágrimas si tú te pones botita en los ojos después sientes que el remedio te pasa por la garganta y es porque nuestra anatomía interna también está diseñada de tal forma para que una cantidad de lágrimas ingresa al organismo hay estudios científicos del doctor William Frey en la universidad de Minnesota en que las lágrimas emocionales son completamente distintas a las lágrimas que protegen el globo ocular o las lágrimas reactivas que reaccionan cuando entra mugre humo cuando uno pica ceboll pero no estamos como adelantando este tema parece no bueno entremos al tema yo estoy feliz esto hay libre no hay una programación si ya entraste entremos de hecho tú planteas que las mujeres tienen más sobrevida porque se reprimen menos emocionalmente que los hombres claro indudablemente por las lágrimas desafortunadamente también no se ha tenido bien el concepto de beber las lágrimas porque cuando tú ves una mujer llorando por ahí saca un pañuelito ahora de papel y se lo entrega para que se seque las lágrimas pero de hecho como hay un flujo retro nasal afortunadamente las mujeres tienen más sobrevida que el son y lo podemos ver no solamente en ese campo por ejemplo el otro día escuchaba un discurso de un señor que es mexicano pero que él instaló su empresa en los padres instalaron su empresa en México y entonces él hablaba y decía que ellos tenían todas las características de limpieza de orden el kaizen no sé si tú lo ubicas que lo que es el kaizen sí algo explícalo eso el kaizen de los japoneses es como mejora continua todo el tiempo mejorando algo un tornillito que era más largo lo ponen un poquito más corto porque más largo puede provocar un problema y así van mejorando 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 entonces en el ser humano también sucede pero sabes tú de lo que no hablaba de este caballero que eran los primeros en esto los primeros en otro los primeros pero son los primeros también en suicidio Japón es el país donde más gente se suicida y sabes por qué porque le reprimen el llanto le reprimen las emociones en público no los dejan llorar te dejan entonces hay cosas que son muy sutiles pero que se van dando poco a poco y uno va sacando sus propias conclusiones y dicen esto por algún motivo también es y hay otras cosas que también ya parten un poco quizás a lo mágico como por ejemplo en la guerra de Taiwán los soldados le pedían a las mujeres que lloraran sobre los sobre los tambores de agua que tenían y los tambores de agua no se echaba a perder el agua durante mucho tiempo te das cuenta en la India no sé si tú has escuchado alguna vez el Baha'u'llá es una fiesta que hacen en la India y el se le llama Mahama Kumbhamela y el Mahama Kumbhamela significa la gran reunión del pote y resulta que todos los los templos que hay allá se juntan en esa oportunidad cada 14 años y hacen una ceremonia muy especial y suben por las riberas del del Tíbet no es cierto para para arrojar en el río Ganges que es el río más sucio que existe en el mundo es donde echan cadáveres mugres basura desperdicio y una cantidad de cosas y la gente se baña ahí y no les pasa absolutamente nada no se enferman ni ni nada de esas cosas pero antes de de que hagan esta gran fiesta que se reúnen casi 80 millones de personas esta este gran pote que ellos llaman la gran reunión del pote la vierten en la en las riberas del río Ganges arriba en el en el Víctor y que es el el glacial que de donde nace este río y y vierten lágrimas vierten lágrimas que han juntado durante 14 años entre discípulos mosquitos entonces por ese lado también las lágrimas tienen algo mágico misterioso que que es difícil a veces explicar a mí me ha me ha costado muchísimo dar a conocer la terapia en el sentido de que me preguntan bueno cuál va a ser la reacción que yo voy a tener cómo voy a sentirme me voy a sentir mejor se me va a quitar el dolor de la rodilla se me van a quitar los dolores de cabeza voy a mejorar del estómago y yo le digo no sé no sé cuál va a ser tu reacción porque verdaderamente no sé a pesar de llevar casi 30 años en esto del descubrimiento que hicimos con mi señora antigua de las lágrimas yo digo no sé cuál es la reacción pero la reacción siempre va en favor de la salud y mal no recuerdo una vez yo estuve en tu oficina y te llevé un par de frasquitos de elícer de lágrimas ¿te acuerdas? sí sí, lógico me acuerdo y tú también me preguntaste que cuál iba a ser la reacción y te dije no sé cambio cambio de hecho la gente que yo le he entregado el frasquito y te comenté en esa oportunidad el solo hecho de tomar el frasco ya se empieza a provocar alguna reacción y algún cambio y bueno para qué te pregunto si has tenido cambio últimamente bueno claro ahora sí fue por las lágrimas o no claro había habido tantos cambios pero pero ha sido porque no no sé se ha podido potenciar más lo de las lágrimas no solamente acá sino a nivel mundial como terapia si es tan potente porque me imagino que también deben haber otros seres humanos tan preocupados como tú de este tema y profundizando ¿no? no mira yo te digo a veces digo por qué y yo digo bueno porque Dios no quiere que esto sea para todo el mundo Dios no quiere que sea para todo el mundo pero sí de hecho he recibido muchas satisfacciones o sea de hecho yo he ido a dar charlas a México a la Universidad Central de México he estado dando también charlas en Quito en Ecuador he ido a dar charlas a Miami en México también estuve como te he comentado hace poco tiempo atrás y en distintas partes he llevado y afortunadamente Medicina Sin Frontera no sé si tú lo ubicas no Medicina Sin Frontera ah sí ellos sí 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 Medicina Sin Frontera ellos reconocieron la lágrima terapia como un excelente tratamiento para la salud que también me dicen bueno no saben cómo funciona pero tiene toda la lógica tiene toda la lógica las lágrimas traen un producto que se llama leucina encefalina es un neuromodulador lo produce el hipotálamo y las glándulas lagrimales y es más poderoso que la morfina en las mismas cantidades es más poderosa la leucina encefalina que la misma morfina y por eso que la gente cuando tiene un llanto copioso llora un buen poco después se siente un poco relajada tranquila a veces incluso con un pequeño malestar de cabeza pero después se quedan dormidos en los niños chicos lo vemos con mayor facilidad incluso de que cuando ellos tienen una pataleta de llanto después se quedan dormidos y después cuando despiertan tan amigos como antes o sea no hay rencor rencilla ni mayores problemas con los amiguitos que estaban jugando con los cuales pelearon y con los cuales lloró en el fondo en el fondo la lágrima terapia es una autosanación como otras terapias donde uno mismo se va conectando porque se va conectando a nivel integral también del cuerpo emoción mente ¿qué sucede ahí? porque tú hablas también en general de estas terapias de la homeopatía y todas tienen que ver con una autosanación y una prevención claro en el fondo lo que tú me comentabas en un principio de tomar una autoconciencia de elevar nuestros niveles de conciencia que desafortunadamente son los que nos mantienen como estamos en este momento Carl Jung por ejemplo o Carl Jung Carl Jung me parece que se dice ¿no es cierto? Carl Jung decía que nosotros vivimos en la inconsciencia colectiva y seguimos viviendo en la inconsciencia colectiva entonces dentro de todas mis teorías un poco extrañas que yo te digo cuando al principio según lo que se dice en la iglesia católica que se le prohibió al hombre comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal en el fondo si tú analizas nuestro cerebro y toda nuestra estructura básica para acá es un árbol entonces cuando el hombre empezó a pensar por su propia cuenta y empezó a analizar fue cuando cayó en el hecho de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal antiguamente antes de eso el hombre se comunicaba en forma instintiva con la divinidad o con Dios y estaba conectado en una forma pero completamente diferente entonces cuando empezó a comer del fruto de la ciencia del bien y del mal es cuando cayó en este pecado que se le llama entre comillas ¿no es cierto? y tiene todas las desgracias que puede haber tenido y que tenemos en este momento y que los vemos así como desgracias pero en el fondo estas mismas desgracias nos ayudan a crecer porque lo que está sucediendo en este momento con la pandemia nos está ayudando a muchos seres humanos a crecer háganos cuenta a ver verdaderamente yo estoy escribiendo dentro de todas las cosas que tengo varios libros en Barbecho escribiendo mi autobiografía pero sabes tú que me he dado cuenta y me ha servido pero muchísimo porque he empezado a recordar cosas de cabros chicos de cuando era niño y los primeros pasos y los problemas que tuve cuando chico cuando falleció mi hermana yo tenía nueve años y tenía una hermana que tenía catorce y falleció mi hermana la desesperación que hubo en la familia el llanto que vivía en todo ese tiempo mi madre que lloró pero por años todas las noches lloraba, lloraba, lloraba entonces estuve desde chico muy metido con esto de las lágrimas y la veía llorar a ella y yo lloraba también entonces era un llanto herido bastante todos los días en la casa después de que ella falleció y fue por años no solamente un mes dos meses tres meses sino que fueron años 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 que mi madre lloraba entonces todas estas cosas me llevaron por un camino que como te comentaba anteriormente es como guiado porque yo intenté ir a la universidad y afortunadamente logré entrar a veterinaria ¿por qué? porque tenía un tío que era veterinario era director del SAC en aquella época el servicio agrícola ganadero y él tenía muchos contactos con la universidad y él logró meterme para estudiar medicina con el hecho de después poder cambiarme a medicina pero después de eso me cambié a medicina y después se separó mi padre con mi madre y yo tuve que ser la persona que empezó a pechugar en la casa en la parte económica entonces desistí y dejé de estudiar y después me fui a Venezuela después de haber hecho muchos trabajos yo trabajé en cosas bastante humildes fui cargador en el matadero fui taxista tuve una pequeña empresa de lámpara y al final decidí irme a Venezuela en el año 74 no fui exiliado político ni ninguna de esas cosas en absoluto para nada pero allá un día leyendo el universal encuentro un avisito muy pequeñito que decía un cuadradito de estos que ponen como los que ponen en el mercurio decía American Schools Naturopathy imparte cursos de homeopatía reflexología acupuntura hígado diagnóstico y yo vengo pido todos los antecedentes que tenía acá en Chile de dos años de medicina que se yo los envié para allá y me recibieron encantado inmediatamente quedé inscrito y afortunadamente bueno cuando me entregaron mi título allá me vine inmediatamente para Chile en septiembre del año 80 y ahí empezó mi vagas para poder trabajar también porque aquí no absolutamente nada pero por aquí por acá nos fuimos arreglando hasta que llegó el momento en que pudimos trabajar y había muchas personas que ya estaban un poco en este rumbo de la naturopatía y formamos una asociación como tú decías anteriormente de la asociación nacional de naturópatas de Chile y ahora tenemos una ONG que es naturópatas para Chile en la cual esperamos seguir avanzando cada vez más para que estas cosas sean reconocidas a nivel legal también si ahí hay otro tema hay una gran pelea me imagino que ha sido por muchos años por ejemplo tú has estado en la homeopatía que hasta el día de hoy siempre hay campañas especialmente de las personas que no creen nada y sacan cualquier cantidad de argumentos por ejemplo contra la homeopatía cuéntanos un poco porque ahí la homeopatía trabaja mucho con el principio de correspondencia lo que pasa es que es falta de conocimiento falta de conocimiento yo pienso que la medicina partió mal desde un principio partió mal desde un principio porque cuando estuvo Hipócrates en la tierra en el Panteón de Grecia él decía hay dos formas de tratar las enfermedades una es por lo contrario y otra es por lo similar por lo contrario se atenúan o desaparecen los síntomas de la enfermedad por lo similar se cura la enfermedad y desafortunadamente la medicina alopática eligió los contrarios porque es más rápido es más rápido es más rápido quitar un dolor no es cierto con un paracetamol un remedio que sea calmante un antiinflamatorio que estar esperando de que haya una reacción con la homeopatía que se va a demorar incluso la homeopatía a veces produce lo que nosotros llamamos crisis curativa que al principio puede que se sienta más mal que bien por unos días pero después viene la reacción positiva y es porque el organismo es el que está reaccionando en el fondo son medicinas energéticas que uno le entrega la energía al organismo para que sea el propio organismo con sus propios medios ¿no es cierto? regularice todas las funciones orgánicas y armonice todos los sistemas para que la persona se recupere pero como te digo partió mal desde aquella época y lo otro que nosotros utilizamos dosis mínimas que son dosis pero millonésimas yo te digo verdaderamente increíbles si la gente pudiese tomar conciencia de lo que es disolver una gota en un cubo de agua que va desde la tierra a la luna un cubo donde una de las aristas es la distancia de la tierra a la luna una gota y eso es pero verdaderamente potente es una cosa pero verdaderamente increíble increíble quien te va a creer oye pero si disolviste una gota es como disolver una gota en el mano ¿cierto? y decir con esto te va a mejorar es como mientras 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 más diluido mientras más diluido más efecto tiene claro y sabes tú que entre paréntesis afortunadamente un par de científicos ingleses Arnold y Schultz no sé si tú lo has escuchado en alguna oportunidad Arnold y Schultz ellos crearon una teoría y dice lo siguiente grandes cantidades de medicamentos anulan por completo la reacción natural del organismo para sanar y lo vemos por ejemplo con la quimioterapia los tratamientos con con procesos radiactivos en que el organismo no tiene absolutamente nada que hacer es el producto el que produce la recuperación disminuye el tumor lo quema o por último la persona se muere solucionado el problema pero la verdad las cosas de que grandes cantidades de medicamentos anulan por completo la reacción natural del organismo para sanar después dicen dosis medianas enlentecen el proceso natural del organismo para que sane y las dosis medianas son los antibióticos los calmantes los antipiréticos ese tipo de cosas porque un antipirético por ejemplo te quita la temperatura te la baja la temperatura pero la temperatura no es una enfermedad es un proceso propio y natural del organismo está echando a andar en los mecanismos de defensa orgánica y un antibiótico anula por completo la la reacción propia y enlentece el proceso porque si tú le dan un antibiótico el organismo está tratando de mejorarse y de recuperarse por su propia cuenta pero el antibiótico lo enlentece y muchas veces los antibióticos indudablemente que funcionan no podemos desconocerlo y lo último que dicen este par de científicos Arnold Schultz dicen solo pequeñas dosis entregan al organismo una reacción necesaria para que este sea el que recupere la salud o sea las pequeñas dosis son las que verdaderamente producen efectos verdaderamente extraordinarios aprovecho de comentarte algo yo estaba perdiendo un poquito la memoria y y un día viendo televisión y hay un señor que estaba hablando sobre un remedio que yo lo tenía que se llamaba carbonato de litio o litio carbónico aunque nosotros también lo utilizamos en homeopatía y y dice que el litio carbónico o el carbonato de litio tomándolo en pequeñas dosis pero muy pequeñas él hablaba de una cuarta parte de una tableta una sola vez a la semana pero ser constante en un par de meses le hace recuperar la memoria y yo te digo yo lo probé y verdaderamente mi memoria mejoró pero muchísimo estaba bien mal a mi memoria estuve medio asustado pero la verdad las cosas que me ayudó pero muchísimo en ese sentido ahora de otro lado no podemos tampoco desconocer a todos aquellos científicos y aquellos médicos que se han quemado las pestañas y han estado trabajando codo a codo ahí para que verdaderamente podamos tener buenos resultados con la medicina alopática pero desafortunadamente la medicina alopática tiene también desafortunadamente sus cosas negativas casi todos los medicamentos alopáticos tienen efectos hidrogénicos efectos colaterales o efectos indeseados que se llaman y desafortunadamente así toma un remedio para una cosa y tiene que ser más de otra tú has trabajado bastante en la iridología ¿no? sí la iridiagnosis es una técnica descubierta hace alrededor de unos 200 años atrás por un jovencito que se llamaba Isna von Pexeli él era húngaro era un joven húngaro que estaba estudiando medicina y vino la revolución húngara y lo metieron preso pero antes de eso de que este joven lo metieran preso a él le habían regalado una mascota le habían regalado un búho y tú sabes que los búhos tienen estos tremendos ojos grandotes entonces en un momento se le quiso arrancar el búho de sus manos y él lo agarró fuertemente era un mochuelo porque en realidad era chiquitito y lo agarró fuertemente de una pata y le quebró la pata pero él como joven observador se dio cuenta que en el iris apareció una rayita justamente debajo de la pupila hacia el borde y entonces él entablilló al búho le puso unos palitos lo dejó entablillado y lo dejó ahí inquieto para que para que no no se volviera a sacar sus amarras que le había hecho y se dio cuenta de que al tiempo al mes y al mes y medio a los dos meses su patita sanó y al mismo tiempo esta seña desapareció entonces cuando él lo tomaron preso se consiguió una lupa y empezó a los mismos tipos que estaban presos le preguntaba sus malestares sus dolores sus achaques todos los problemas que habían tenido de salud y él fue haciendo un mapa de de herido diagnóstico y de ahí partió que ahora entre paréntesis está muy avanzado yo tengo un hijo que tú lo conoces que se llama Francisco Francisco con floja él se ha metido pero de lleno en esto yo yo hago mi examen a través del iris veo los distintos signos y distintas señas entre paréntesis no solamente el iris te entrega información yo ahora que que no he podido ver directamente a la gente el rostro nos entrega información la la lengua nos entrega información el ojo mismo nos entrega información cuando tú ves un ojo que es un poco vidrioso indudablemente esa persona tiene un poco de temperatura no es necesario tomarle la temperatura para darse cuenta la caída de las pestañas y de las cejas indican algunos problemas de tiroides el hecho de tener la parte baja de acá un poco brillante media azulosa indica que hay problemas gástricos digestivos y que están relacionados con parásitos generalmente entonces todas esas cosas uno aprovecha de examinarlas y de verlas yo le digo a mis hijos me dicen pero papá ¿cómo usted le descubrió a la señora que tenía un cáncer en la mamá? y yo le digo bueno porque la feña y por otro lado a mí me soplan me soplan es impresionante Hugo como tenemos el cuerpo humano es una maravilla está todo interconectado el campo energético también lo que podemos hacer con las manos hice un curso de sanación con manos y todo lo que hay que aprender de biología hay todo correspondencia los pies reflexología uno puede ver en distintos lados pero somos tan pocos observadores los seres humanos ¿no? claro que somos fractales somos fractales y en cada lugar de una célula está toda la información ahí lo vemos nosotros en la oveja doli ¿recuerdas de la oveja doli? con una célula de una ovejita crear una oveja 100% similar ¿por qué? porque está toda la información en una sola célula y podríamos decir está toda la información en un solo átomo y si lo llevamos más sutilmente está la información en una forma etérea en todo el universo es algo así a veces difícil de comprender pero cierto el otro día me reía porque yo en este momento estoy con mi última prueba estoy con mi última prueba y mi última enseñanza yo soy una persona que no soy patachero como moderadamente nunca he hecho desarrollos con el alcohol en absoluto de hecho en una fiesta cuando uno ya se ha tomado una copa yo recién voy en la cuarta parte y por estas cosas de la vida me dio una pancreatitis primero y ahora me dio una cirrosis hepática y estoy en este momento bajé 15 kilos de peso y estoy con la cirrosis hepática y me desahuciaron me dieron 5 días de vida 5 días 5 días de vida el médico cuando fui a verlo me hizo así tiene ¿qué le dije yo? 5 años 5 meses no me dijo 5 días me dijo en 5 días usted tiene que tratar no ¿qué voy a hacer en 5 días? y aquí ya llevo 4 meses con esta última prueba como te digo pero para mí es una prueba y que me ha ayudado pero muchísimo yo le digo a mis hijos si no fuese por esto no sería yo no sería yo ¿en qué sentido te perdona que te interrumpa pero en qué sentido te ha ayudado qué has reflexionado o qué te ha pasado? porque mira una de las cosas que empecé a hacer como te comentaba es la biografía amiga yo sé que hay biografía para mis hijos para mis familiares para gente que la conozca no hacer una publicación pero sí como terapeuta inmediatamente lo relacioné porque verdaderamente es increíble como al hacer una biografía tú te empiezas a recordar de detalles de cosas por ejemplo esto que yo te comentaba que falleció mi 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 tu hermana mi hermana mi hermana fue algo que siempre lo tuve como grabado y como un sentimiento de culpa como un sentimiento de culpa por qué no fui más amoroso con ella por qué no jugué más con ella por qué no la abracé más te fijas y esas cosas me ayudaron a darme cuenta que era un cabro chico y que no tenía conciencia y si hubiese sabido que se iba a morir quizás a lo mejor no hubiesen sido muchos los cambios posiblemente no sé pero me perdono me perdono y me perdoné de eso y es increíble como me ha mejorado mi visión de la vida y darme cuenta de que suceden cosas que uno a veces no quiere yo saco conclusiones y digo cosas a veces un poco pesadas a veces las pongo en twitter otras veces no pero yo digo intrínsecamente intrínsecamente por genética el ser humano es malo por genética es malo y espiritualmente es bueno entonces ahí están las dos cosas pero por qué genéticamente es malo porque en la información genética que nosotros tenemos se ha ido abusando todos los problemas que ha ido pasando el ser humano desde que está en este planeta ¿te das cuenta? entonces esa información genética que tiene que entre paréntesis la llaman también información chatarra está ahí y esa es la que tú de repente pucha no esta persona es una persona pero muy espiritual muy buena ayuda a todo el mundo pero anda que te toquen un cachito que es sensible tuyo para que tus emociones inmediatamente salten ¿te das cuenta? entonces eso me ha ayudado muchísimo y lo otro es que me miro en el espejo y y como yo soy cristiano me río y digo pucha Jesús que tenía razón vuestros cuerpos serán transformados ahora soy una vitraja imagínate con 15 kilos menos pero mira el otro día lo que conversándolo con mi hijo se reía conmigo y decía papá bueno pero si estás flaco que se yo pero afortunadamente te has ido recuperando y ya te ves bastante bien y mucho mejor y he recuperado 3 kilos entre paréntesis y me dice pero recuerdo una cosa de que al espíritu también se le llama que es nuestro cuerpo atámico que es nuestro cuerpo más sutil entonces a lo mejor lo que tú ves como que quisiera que se transformara tu cuerpo en forma egoica ¿no es cierto? a lo mejor lo que se está transformando en ti es tu cuerpo espiritual y eso sí tiene mucho más valor y me quedé muy contento con la explicación que me dio mi hijo porque verdaderamente dije claro posiblemente la transformación verdadera que uno tiene es esa transformación espiritual esa transformación que el espíritu se va poco a poco sanando y estando mejor adaptándose para pegar el salto como tú me decías yo creo 100% en la reencarnación y he tenido problemas en las religiones donde estuve en el Baja Ola en los Jarecrín en los Mormones y todo esto porque siempre les comentaba yo de que en primer lugar la enseñanza de Jesús estaba intergiversada y que ha sido terriblemente equivocada equivocada en muchos en muchos aspectos en muchos aspectos y ahí se habla de la reencarnación porque ellos no creen en la reencarnación y yo le digo bueno y por qué a Jesús le preguntaron ¿eres tú Isaías? no no soy Isaías ¿eres tú Elías? no tampoco soy Elías a Juan le preguntaron que por qué caso él era Elías o Isaías y él sencillamente le dijo no, no soy porque en aquella época se creía en la reencarnación incluso al mismo Jesús le preguntaron en una oportunidad ¿quiénes dicen la gente que soy yo? él les pregunta a sus discípulos te das cuenta o sea de hecho porque había una creencia de que era una reencarnación de algún avatar de algún profeta anterior claro y eso es como es como algo natural o sea de hecho cuando muere un árbol tiene un lote de semillas y posiblemente de esa misma semilla tú sabes que crece en otro arbolito y así crece de y multiplicado yo creo que eso es parte muy importante de la creación por eso que perdón Hugo gran prueba estás viviendo y como lo que siempre se plantea es que cuando uno se enfrenta digamos a ese proceso de muerte del cuerpo físico como que empieza a observar toda la vida y ahí ahí donde vale la pena el trabajo que ha realizado ¿no? de sentirse más pleno o de muchos que se sienten me imagino muy frustrados de haber llevado una vida vacía yo creo que tú te sientes tú te sientes muy pleno de toda tu realización en todos estos años ¿no? probablemente que sí mis hijos me dicen usted sigue escribiendo sigue haciendo cosas y sigue atendiendo ¿por qué lo hace? bueno no lo hago pero yo pienso que mi misión ya está cumplida ya ahora ustedes se encargarán de seguir difundiendo sobre la lágrima terapia que es una cosa de las que yo creo y poco a poco llegará un momento en que esto sea de conocimiento popular si Dios lo quiere pero yo estoy tranquilo y además que afortunadamente no le tengo temor a la muerte yo tal como tú me comentabas anteriormente yo pienso que aquí uno se prepara para dar el paso a otra a otra dimensión a otras dimensiones a otras superiores de conciencia y que son completamente distintas a las que nosotros estamos viviendo en este momento pero completamente distintas de hecho bueno en la escritura también lo dice yo siempre tomo la escritura por el hecho de decirte que soy cristiano pero ahí dice que se nos están preparando otras moradas y dice veréis cosas que el ojo nunca vio y escucharéis cosas que el oído nunca escuchó o sea debe ser maravilloso yo creo que debe ser maravilloso bueno tú has trabajado dime yo me he muerto dos veces la primera vez clínicamente comprobada me dio una pancreatitis hemorrágica un 26% un 86% de destrucción del páncreas estuve 26 días hospitalizado dos días en estado de coma y uno de esos días en estado de coma me fui para el otro lado no vi luz no vi ninguna de esas cosas que la gente dice pero era algo que no se puede describir ni en prosa ni en poemas se puede describir el lugar no se puede no se puede es es como yo te dijera descríbeme la sensación que tuviste con el primer beso enamorado que le diste a tu esposa claro es como algo indescriptible y la segunda vez yo sufro de fabismo ¿de qué? fabismo es una enfermedad genética que de los alemanes justamente nos tocó a nosotros en nuestra familia tener fabismo yo no puedo comer habas porque cuando como habas se me desintegra la sangre se me convierte en agua entonces yo ya sabía ya que tenía este problema y había comido y había estado con un problema pero había comido muy poquito y un día dije no ya estas son leceras ya se me va el pasado y me como una buena ensalada de aguas que me preparé yo con cebollitas cilantro limón en fin un cauceito de aguas bien rico huevitas nuevas estas chiquititas me las comí el primer día no me sucedió absolutamente nada el segundo día empecé a notar que la orina me salía oscura muy oscura y el tercer día me puse amarillo pero amarillo 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 así como como esos chalecos se ponen para el tránsito claro el tránsito me puse amarillo pero terrible 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 y ahí me vino una baja de temperatura y me fui para el otro lado pero en esa oportunidad fui a otro lugar pero completamente distinto pero completamente distinto un olor nauseabundo unos gritos unas calamidades veía gente que pasaba por el lado mío por frente a mí que se le caían las carnes cosas pero verdaderamente increíble y unos gritos desbarradores yo digo y después de eso me recuperé me recuperé poco a poco fui poco a poco mi señora me abrigó me puso frazadas me puso un guatero me puso una frazada eléctrica y fui recuperando temperatura hasta que hasta que volví nuevamente esto no lo primero quedó quedó guardado en la en el Paula en el en el hospital Paula Jaraquemá que fue donde yo caí la primera vez y está todo documentado de mis crisis que tuve ahí en ese momento y que me fui para el otro lado clínicamente muerto en esta oportunidad no hubo esa información pero yo sé que estuve en otro lado pero verdaderamente increíble y después conversando con mi señora me decía pero ¿por qué usted fue para allá? si usted no es una persona que sea dañina trata de lo posible de recuperar yo como todo el mundo tengo mi debilidad y todas las cosas como todos los seres humanos ¿no es cierto? pero yo sacando conclusión dije me lo quisieron mostrar y existen los dos lugares así como nosotros lo que comentábamos anteriormente bien, mal, frío, calor luz, sombra, positivo existe el cielo y existe lo que la escritura dice el Seol hay gente que pucha no lo sabe y desafortunadamente no sé qué va a pasar con esa gente no sé qué va a pasar ahora ahora eso Hugo no sé qué piensas tú pero tiene que ver también bueno por un lado energía y lo que vibramos ¿no? yo creo que cuando uno se va a otros planos de alguna forma se va en correspondencia a lo que uno es en esta vida material o sea si ha estado toda la vida conectado a cosas oscuras a adicciones no sé a vicios etcétera yo creo que de alguna otra forma se proyecta eso quizás no sé quizás entraste en ese momento con miedo posiblemente te asustaste y quizás entraste a ese plano ¿o no? puede haber sido puede haber sido que como yo ya sabía que había tenido una reacción y empecé a darme cuenta de la reacción y a lo mejor en ese momento me asusté pero como te digo yo he llevado una vida que afortunadamente le doy gracias a Dios que te ayudó que he andado bien sabes tú que una de las cosas buenas que me dejaron los curitas fue que en una oportunidad ellos decían busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas llegarán por añadidura y yo te digo sinceramente lo tomé como una premisa para mí busco el reino de Dios y su justicia debo ser justo y yo también con todas las cosas que hago si te busco justicia ¿no es cierto? con mis hijos con la forma de pensar con la forma de ver las cosas debo ser justo y lo he tomado en cuenta y yo te digo sinceramente gracias a Dios todo todo lo que he tenido me ha llegado para añadir todo sí, claro ahí hay un concepto re importante que tú estás planteando que es ser coherente y consistente y consecuente en la vida indudablemente que sí consecuente con las cosas que uno tiene positivas porque de repente el otro día entrevistaban a un delincuente y decían no, yo soy delincuente en mi profesión o sea, de hecho yo tengo que matar y tengo que robar y lo hago porque me tocó no, de hecho quiero ser consecuente con lo que me tocó en la vida decía lo tenemos que ver dentro de la dualidad los dos planos es cierto es verdad es verdad sí pero cuando uno es consecuente con los pensamientos que tiene con el hecho de tratar de ser una persona no de andar así como haciéndole referencia a todo el mundo sino que ser correcto correcto en esta vida y yo pienso que eso es una gran satisfacción para cuando uno tiene que marcharse de este mundo también pero por otro lado soy duro de matar yo te digo sinceramente estuve pero malísimo 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 imagínate que por la axitis que se produce por la cirrosis llegué a tener 120 centímetros de cintura claro hace un mes atrás llegué al metro solamente un metro y en este momento estoy en 94 o sea eso quiere decir que ya la vena porta está entrando sangre al hígado porque ese es el problema que se presenta cuando cuando uno tiene una cirrosis hepática se endurece tanto el hígado que la vena porta o el sistema portal de la vena no entra en la sangre y empieza a producir un exudado linfático que se llama donde empieza gotita por gotita a caer en el peritoneo el peritoneo es donde están nuestras tripitas pero gota por gota gota por gota gota por gota día y noche a cada rato te empieza a provocar una cantidad de líquido pero verdaderamente increíble yo llegué a tener 5 líquidos de 5 litros de líquido en los cálculos que me hicieron en la ecotomografía 5 litros de líquido en el peritoneo y en este momento no tengo más de 3 así que te ves te ves te ves yo te vi no sé en algún momento estás mucho más delgado ahora te ves bastante bien no si de hecho si como te digo ya he recuperado 3 kilos y pienso que me he pesado puedo recuperar un par de kilos más yo quiero llegar a tener 65 kilos mi peso ideal siempre fueron 70 71 kilos pero con 65 me sentía siempre súper bien así que yo creo que subir unos 5 o 6 kilos más no va a ser tan difícil y me siento estupendamente bien mis hijos a mí me preguntan pero papá cada rato yo tengo 10 hijos 10 10 claro pero en el cielo me quedan 8 aquí me preguntan constantemente papá ¿cómo se has sentido? ¿cómo se has sentido? yo me siento pero estupendamente bien yo me siento como antes de que de que tuve el problema que me pasó de la noche a la mañana y como que estuviese 100% yo me siento fuerte vital con energía sin ninguna molestia sin ninguna molestia y solamente el exceso de 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 guata que tengo lo dijo a mí le he bajado la guatita papá sí le dije y ahora me está llevando a las rodillas ¿y qué le puedes transmitir querido Hugo a tantas personas que hoy día pueden estar con miedo o que están enfermos ¿qué le puedes transmitir bajo tu propia experiencia para transmitirles como este programa en positivo? ya oye a pesar de que el programa es positivo yo también tuve un programa en la lígua que se llamaba pensando en positivo pensando en positivo conversando y poníamos canciones a leer y así la hice con un amigo que era religioso él sabía mucho de la biblia y como yo relacionaba las cosas de la lagrimaterapia con la parte espiritual aprovechábamos de hacer un ping-pong y conversábamos sobre estas cosas pero mira a pesar de que se trata positivo y que muchas veces se ve las lágrimas como llanto como algo negativo les diría a las personas que ahora aprovechen aprovechen porque hay mucho llanto en el mundo pero mucho llanto nosotros vemos superficialmente la gente sale que se yo que aquí que allá pero hay mucha gente que está llorando en este momento entonces yo le digo tómense sus lágrimas tómense sus lágrimas háganlo no esperen resultados mágicos que se yo pero asómbrense con los resultados que van a tener y verdaderamente increíble porque yo lo he vivido lo he vivido y lo sé te fijas las cosas que me han sucedido a mí en la vida esta misma recuperación que yo tengo ahora utilizo mis lágrimas constantemente y me han me han ayudado muchísimo me han dado fortaleza para seguir adelante para luchar para elevar mi nivel de conciencia y poder transmitir también en cierta medida esto que es una terapia absolutamente gratis nadie te puede cobrar por tus lágrimas te fijas es gratis claro exactamente así que de hecho yo lo que le aconsejo a la gente y cuando se van para el lado que se las tomen las agarren ahí le den un besito al dedo y se vayan tomando sus lágrimas es verdaderamente increíble las reacciones que se producen yo no te podría decir como te comentaba anteriormente que se le va a quitar el dolor de la rodilla o va a suceder pero suceden cosas verdaderamente extraordinarias extraordinarias tengo una cantidad de anécdotas y cosas pero verdaderamente increíbles relacionadas que sería muy largo comentarlo en este momento pero donde yo he ido a charla siempre a la gente le pido de que de que den sus testimonios y si y si y lo hago contigo edigardo recuerda un momento tuyo donde hubo mucha aflicción donde hubo mucho llanto donde hubo mucho dolor y donde lloraste donde lloraste bastante y que te pasó después después que pasó eso yo me he dado cuenta que a veces la gente se separa se cambian de país se cambian de negocio se salen del trabajo se vuelven a juntar de nuevo se perdonan hacen un lote de cosas y tú lo puedes ver que después vienen de después de haber tenido un llanto bastante fuerte hay un programa en la televisión había perdón un programa en la televisión que lo lo conducía el señor Escobar no me acuerdo cuál es el nombre pero ahí generalmente toda la gente que entrevistaba del mundo artístico toda la gente El Pollo Fuente Miriam Hernández un lote de otros personajes que entrevistó de fuera siempre dijeron que habían estado en un hoyo un hoyo terrible un hoyo negro y que después de un llanto terrible habían salido adelante habían cambiado su switch su switch y habían cambiado su switch y habían tenido un cambio pero verdaderamente increíble en todo aspecto no solamente en el aspecto económico sino que en todo aspecto maravilla maravilla que la gente pruebe no tienen absolutamente nada que perder nada que perder y posiblemente muchísimo pero muchísimo que ganar maravilloso maravilloso eres un tremendo ejemplo Hugo para mucha gente inspiración brindales un último mensaje para todos los que están escuchando y viendo lo que tú quieras en primer lugar a ti Edgardo por darme esta oportunidad esta preciosa oportunidad y por otro lado un orgullo grande de que tú me entrevistes porque tú eres uno de los grandes no eres una persona pero verdaderamente increíble que has formado algo tan bonito que como tu festival que hacía bueno qué vas a hacer con eso entre fréntesis bueno estamos esperando a ver qué pasa claro le iré seguir haciendo algo así ¿no? estamos viendo sí lo estamos estamos evaluando todavía no hemos decidido pero va a seguir de todas maneras va a seguir de todas maneras hay que está muy está poco claro todavía todo lo que está sucediendo claro pero bueno ojalá que Dios quiera que así sean las cosas que podamos siempre nos has apoyado en el festival ahí sí pero indudablemente yo el año pasado no estuve pero sí les di la oportunidad que estuvieran mis hijos con la ONG ¿te acuerdas? sí de Europa para Chile así que ellos estuvieron ahí y la otras veces siempre he estado a pesar de que yo lo veo más que nada siempre como transmitir nunca gané plata y es más de hecho yo con la lagrimaterapia nunca he ganado plata yo he escrito tres libros uno que se llama Retorno el otro que se llama Lagrimaterapia y otro que se llama El mensaje de las lágrimas ¿dónde están todos esos libros Hugo para las personas que quieran verlos? mira la verdad las cosas que nunca le he puesto en librería nunca yo los regalo los regalo así como como los tuve en una oportunidad en tu en el festival en el festival y se vendieron como dos libros me parece pero la mayoría los regalo los regalo podría subirlo podría subirlo a internet en un pdf si voy a mi hija que llega ahora porque anda fuera de Chile llega ahora el próximo lunes desde allá estuvimos conversando papá encontré personas que me enseñaron a subirlo a Amazon me enseñaron a subirlo a Amazon que posiblemente lo vamos a subir ahí y lo vamos a promocionar de alguna forma no sé como para que la gente tenga un conocimiento más acabado de lo que es la lagrimaterapia pero como último mensaje yo le diría a la gente en primer lugar que se sabe de que este virus tiene una vibración tiene una vibración bien especial se sabe también bueno se ha ido sabiendo algunas cosas sobre él pero hay también algo que dice en la escritura que dicen caerán mil a tu alrededor y a ti no te tocarán y generalmente esas cosas van relacionadas más que nada con fe con la fe que nosotros podamos tener en que vamos a ir saliendo adelante a mí me ha ayudado pero siempre siempre me ha ayudado la fe y a veces la gente no lo sabe pero es la certeza de que las cosas van a suceder bien de hecho en la escritura me parece que dice no sé si lo digo bien literalmente pero dice después la fe la certeza de lo que se espera la plena convicción de lo que aún no se ve y nosotros vamos camino y nos podemos dar cuenta de que vamos camino a un cambio un cambio trascendental para el ser humano y que verdaderamente nos va a llevar de la mano a una cosa que es verdaderamente extraordinaria si nosotros vemos los cambios que hay en ciencia en tecnología en medicina yo pienso que en la parte espiritual estamos un poquito atrasados nos hemos ido como a la par a pesar de que muchas veces uno no lo sabe porque hay mucha gente que no dice las cosas pero cometen un error yo digo que no no la maldad no solamente de los malos sino también de los buenos que no hablan y que no dicen las cosas como deberían ser yo pienso que la gente debería debería salir y decir más cosas a pesar de que se ha visto un florecer enorme en ese sentido a través de las redes sociales pero todavía hay mucho hay mucho hay mucha mistral hay mucho nerúa que están escondidos en un desvane entonces no solamente en forma poética sino que de conocimiento es verdaderamente increíble hay gente que tiene un gran conocimiento pero desafortunadamente nosotros hemos corrido tras lo que aparentemente es importante y no lo que verdaderamente es urgente y que debe ser urgente buscar una salida perfecta ¿no es cierto? para que nosotros podamos avanzar a una nueva etapa en nuestra vida y eso yo pienso que se hace a través de una toma de conciencia que poco a poco se va a ir logrando cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron oye maestro tú nos dices que viene un reino de justicia un reino de amor donde ya no va a haber más llanto ni más lágrima ni más dolor pero vino ¿cuándo es que esto va a suceder? entonces Jesús le dijo no pasará esta generación antes de que estas cosas sucedan y de hecho ya es un cambio generacional que estamos viendo así que el cambio viene y después le preguntaron y le dijeron ¿pero cómo es que esto va a suceder? y Jesús le responde en parábolas también y le dice mira es como una como una masa donde una mujer en una pequeña parte de ella le pone levadura y luego toda la masa fue leudada o sea esto es conocimiento te das cuenta de saber que tenemos que tener una conciencia un poquito superior y entregarla a la masa para que poco a poco esta masa vaya siendo leudada y tomemos una nueva conciencia si la gente supiera lo que es verdaderamente tener una conciencia superior estaríamos todos sanos estaríamos todos felices y estaríamos contentos no habría ni siquiera una rencilla cuando a mí me han preguntado a veces sobre la salud yo digo la salud debería ser tan perfecta que no deberíamos sentir nuestras posaderas cuando nos sentamos y nuestra relación con el ser humano ¿no es cierto? con los demás seres humanos ser tan perfecta que no puede existir ni la más mínima rencilla ojalá que en algún momento sea así qué bonito qué bonito que así sea que así sea Hugo pero tal como tú dices yo creo que ya hay muchas personas jóvenes especialmente que de alguna u otra forma ya comprenden que se está produciendo un cambio y están haciendo un aporte cada uno en lo suyo entonces también es una invitación ¿no es cierto? a que todos podemos aportar cada uno en lo suyo en la casa en la familia en el trabajo en distintos ámbitos pero con una perlita vamos a ir sumando masa crítica exactamente de hecho yo pienso que está sucediendo hay una canción de Rafael que me gusta mucho Rafael lo escuchaba cuando era cabro que dice hay mucho más azul que nubes negras espero que sea espero que sea así que poco a poco logremos avanzar aunque lo más importante es producir un equilibrio en que se anulen las dos fuerzas porque estas dos fuerzas son complementarias que es algo también bastante difícil de explicar en poco tiempo pero si son complementarias uno tiene que darse cuenta que por dónde avanza la luz si no es por la sombra y por dónde avanza la sombra si no es por la luz entonces para nosotros son como escalones que nos hacen ir poquito a poco avanzando para llegar a una conciencia superior gran tema eso también obviamente que necesitamos el opuesto para poder crecer porque si no es muy difícil necesitamos oscuridad para tener más luz claro bueno pero que la luz del maestro no sea tan potente que no te deje ver tu propio camino sí pues bueno te deseo mucha salud Hugo un millón de gracias por lo menos hasta los 120 como se dicen en muchos lados mira mi familia mi padre falleció cerca de los 90 mi mamá falleció a los 96 sana lúcida sabía de todo de fútbol de economía de pastelería de noticias de lo que tú le preguntaras pero desafortunadamente tuvo un accidente ella falleció a los 96 años así que yo soy muy parecido a ella así que mi hijo me dice no papá ya usted igual a la mamá a la abuela así que va a tirar y yo te digo gracias a Dios sin hacer grande esfuerzo sin hacer grande esfuerzo yo te digo sinceramente yo he tomado algunos remedios como la cinemarina que tú sabes que es un producto para liga he estado tomando otros productos que ayudan a mejorar también la función renal hepática y alimentación también que es súper importante sin duda y esa parte me cuesta un poco me cuesta un poco porque yo considero que somos míos ese otro gran tema también cuando Jesús le preguntaron y le dijeron oye tú ¿por qué tomas vino y comes con los aviseos y más encima comes cordero y todo ese tipo de cosas y Jesús le dice oye es mucho más peligroso lo que sale de nuestra boca que lo que entra por ella así que claro eso no quiere decir mucha mucha fe como tú hablas mucha convicción mucha confianza mucha esperanza de lo que estamos viviendo hay que hay que tener esa convicción y por eso por eso tú te sanas por esa convicción que tienes interna que hay que ir potenciándola para que participemos nuevamente en el MCA sí pues sí pues muchas 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 gracias y a ti también Edgardo ha sido un placer y un orgullo un gran orgullo que me haya dado la oportunidad de conversar contigo igualmente muchas gracias por tu transparencia tu honestidad y por mostrarte tal como eres hasta una nueva oportunidad y muchas gracias a todas las amigas amigos que nos escucharon también chau chau estén muy bien gracias chau nos vemos en MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla esto fue conversando en positivo un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal resonando con el alma resonando con el alma en la amena en la amena de India ¡Gracias por ver!